Cuando trabajando te ponen reggaetón por el pinganillo. Vaya que alentura. Aquí van a rodar cabezas. Buscaré al responsable. Y aquí el jugador de mi derecha. Escucho que mediante los cascos tiene una musiquita que me gusta un poco más que el reggaetón. Debo que se acerque a mí, así trabajo un poco más feliz. Se compadece de mí y me dice, pues nada, a seguir escuchando esa mierda. Y ahora con la calentura de la música, pues decido que vamos a cambiar el juego. Ahora va a ser dealer's choice y el dealer va a elegir jugar al solitario. Así que vamos a preparar la baraja. Nada, es que había una carta marcada. Y justo 10 minutos antes había ocurrido que habían dos cartas marcadas. Se lo comenté por el pinganillo a los compis y me dijeron que identificara exactamente cuáles eran para cambiarme las dos cartas individuales. En lugar de cambiar la baraja entera, que es lo que se suele hacer el procedimiento en mesas no televisadas. Pero pensaba que aquí había que hacerlo de esta forma, ya que había ocurrido eso hace 10 minutos antes. Así que improviséis y dije, pues bueno, vamos a mostrar las cartas. Y así con el reflejo de la luz se identifica enseguida. Aunque bueno, en cuanto la encontramos, justo llegó el compi y me cambió la baraja entera, que era lo más lógico. Así que... Un perrito al que ha encontrado la carta. Y en la última mano del stream se dio una situación curiosa. Situación de all-in y call. Y los compis que estaban ya cerrando el chiringuito sin avisarme. Y yo, pues claro, en las mesas televisadas, cuando hay all-in y call, tengo que esperar a que me den la orden de cuándo sacar las cartas comunitarias. No me respondían. Y yo dije algo así, en plan, si en 3 segundos no me respondéis, tiro cartas. No hay respuesta. Y yo, pues nada, para adelante con los delicante. Gracias. 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 Gracias.